Muy buenas, hoy vamos a preparar unos noodles de aprovechamiento, es decir, con cosas que teníamos por casa y que no vamos a tirar, sino aprovechar. Nudels de arroz, naturalmente, langostinos, dos chuletas de cerdo y un contramuslo deshuesado, de pollo, un pimiento verde, puerro, dos zanahorias, dos huevos, sal marina, un poquito de teriyaki, salsa de ostras y salsa de soja. Vamos allá. Vamos a cortar las carnes, tanto las dos chuletas como el contramuslo de pollo a tiras. Lo ponemos en un cuenco y le vamos a añadir salsa teriyaki. Así será suficiente. Y lo vamos a dejar, lo mezclamos primero y lo dejaremos unos 30 minutos para que vaya tomando sabor. Bueno, pasado este tiempo vamos a calentar aceite en un wok y vamos a añadir la verdura. La cortamos en trozos gruesos, tanto el puerro como las zanahorias y el pimiento. Vamos a dar un toque de sal marina y no paramos de remover hasta que empecemos que empieza a ablandarse. Ese será el momento en el que retiraremos la verdura y la vamos a reservar. Añadimos ahora un poquito de aceite. Y vamos a hacer muy ligeramente los langostinos. Como eran un poco grandes los he cortado por la mitad. Eso es, los añadimos. Y ya no paramos de removerlos para evitar que se nos quemen. Esto es tiempo real, el tiempo que he tardado en hacer los langostinos. Esta parte del vídeo no se corta. Ah, sí, yo creo que ya será suficiente. Así que los vamos a retirar. No nos gusta que se hagan demasiado los langostinos. Bueno, seguimos en el wok, incorporamos un poquito más de aceite y nos quedan los dos huevos. Los añadimos y no paramos de remover hasta que cuaje. Eso es, lo retiramos del fuego, reservamos. Y por último en el wok, otro poquito más de aceite y la carne. Removemos bien. Y mientras tanto, vamos a hidratar los noodles. Ponemos agua a hervir cuando deje de hervir. Agua con sal, cuando deje de hervir ponemos los noodles dentro. Y vamos calculando el tiempo. Igual con tres minutos será suficiente. Pero vamos calculando hasta que estén al dente. Y cuando tengan la textura ideal, los añadimos al wok, donde está la carne y mezclamos. Todo esto ya es bastante rápido. Ahora añadimos la verdura con el huevo y los langostinos. Y mezclamos también muy bien. Y finalmente vamos a poner un par de cucharadas, pero así a ojo, de salsa de ostras. Un chorro generoso, de salsa de soja. Y habremos concluido este plato de noodles de aprovechamiento. Solo se trata de mezclar bien, de remover perfectamente para que se integren las dos salsas. Y hemos concluido. Noodles de aprovechamiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima.